El calor de tu cuerpo Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero Y me duermo el suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho, porque si yo te lo digo me muero Te quiero mucho, y tu vida quiere ser el primero Te quiero mucho, mucho te quiero Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero Y me duermo el suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho, porque si yo te lo digo me muero Te quiero mucho, y tu vida quiere ser el primero Te quiero mucho, porque si yo te lo digo me muero Te quiero mucho, mucho te quiero